Radio Simpatía Radio Simpatía Radio Simpatía Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que bailan este ritmo que está escuchando, de la mano de la cumbia, mi abuela está bailando. Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que bailan este ritmo que está escuchando, de la mano de la cumbia, mi abuela está bailando. Ya se ve este ritmo alegre, ya se ve el sabor, va a pasar a bailar toda la noche, hasta que salga el sol. Ya se ve el cariño alegre, ya se ve el sabor, va a pasar a bailar toda la noche, hasta que salga el sol. Chica sensi, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Chica sensi, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. Chica sensi, 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 sensi. Chica sensi, 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 Porque siempre lo que te hace pasar Porque eres linda, Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Y mi celoso estoy sintiendo por tu amor Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sencí, sencí, sencí Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más Acaricia los timbales de mi Vuelva, vuelva, vuelva Vuelva Ay, vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores y dejarte de quererte No hay cuidado que la gente de todo se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores Caloré como un ciclón Ciclón Flores como un ciclón 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 Arrastrándolo a todo Ciclón Quienando de mi vida Ciclón Arrastrando mi amor Ciclón Ciclón Dejándome una herida Ciclón En todo mi corazón Ciclón Dejándome una herida Ciclón 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 ¡Hasta la suya en la mañana! 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 ¡Hasta la suya! ¡Hasta la suya en la mañana! ¡Hasta la suya en la mañana! ¡Hasta la suya en la mañana! ¡Garras de amor! ¡Hasta la suya en la mañana! 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 Oh, morena, ¿cómo está el cucu? Estamos en Cucu, la idea Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondo y solcito, qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Redondo y suavecito, responsable está tu cucu Escuchas Radio Simpatía Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en tu cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en tu ritmo Levantando las manos De aquí, va allá, de aquí, va allá Todo el mundo cantando De aquí, va allá Levantando las manos De aquí, va allá, de aquí, va allá Todo el mundo cantando De aquí, va allá Oh, 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 encuentra en ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Come on, baby! Saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey ¡U.A. El Nurá! Saltando, 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 tienes que bailar a tu cumbia Saltando, 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 tienes que bailar a tu ritmo Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Oh, 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 oh Juntas moorsinas que gozar Oh, 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 oh De aquí, de allá, de aquí, de allá Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Yo que vivo enamorado de tu poco, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tu poco, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Roquito por ti, rojo por loco Roquito por ti, por ti, por ti Roquito por ti, rojo por loco Roquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer tu ver Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Lo quito por ti, rojo por loco Roquito por ti, por ti, por ti Roquito por ti, rojo por loco No te preocupes que me estoy poniendo viejo Pero es cuando va la cosa más bonita No te preocupes que me estoy poniendo viejo Pero es cuando va la cosa más bonita Y yo quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida No te preocupes que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero No te preocupes que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Y yo como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo Que rega de correr Que se pare el minutero Que no quiere envejecer No te preocupes que me voy a envejecer No te preocupes que me voy a envejecer Y solo esta noche de tu amor Sabes que te extraño Siendo con tu cuerpo Recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés A mi lado Soñándote Empezaba en asiento tu cuerpo Soñándote Me despierto a tu lado y te quiero amar Soñándote Yo no quiero pensar en mañana Soñándote Me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Está mezclando DJ Viper American Soul En esa soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siento que amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me adores Te lo pido por favor En esa soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siempre te amaré Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me adores Te lo pido por favor Y para que me amas Y para que me ames Con sabor Así ¡Rico! Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te querré Te amaré Te amaré Te lo juro Te amaré Te amaré Te amaré Te lo juro Te querré Te amaré Te amaré Un año más que se va Un año más que se ha ido 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 Está mezclando DJ Baby